En Maratón Radio, el laboratorio del running. Hace unos días, en uno de nuestros entrenamientos, hablábamos, antes de empezar, el mismo si existe relación entre la genética y la actividad física, o la posibilidad de, por ejemplo, correr una maratón. Indagando un poquito en la literatura científica, dimos con un estudio realizado por la Universidad Camilo José Cela y publicado ese estudio por la agencia de noticias sin que en esta noticia la titulaban o esta noticia la titulaban exactamente si sabes, si tus músculos están genéticamente preparados para correr un maratón. Vamos a desgranar esta noticia, este estudio, en breves instantes. Comienza el laboratorio del running. Tal y como explicaba la agencia sin, desde hace unos años, y esto es un hecho, el running está de moda, pero entre correr unos kilómetros y hacer un maratón hay una gran diferencia. Una gran diferencia en la exigencia física y mental. Investigadores de esta universidad, de la Universidad Camilo José Cela, concluyeron en un estudio que la genética desempeña un papel esencial para el éxito a la hora de completar esa larga distancia. Competir en un maratón conlleva un enorme compromiso fisiológico de varios sistemas, tanto respiratorio, cardiovascular como músculo esquelético. Así lo explicaba Juan del Coso, del laboratorio de fisiología del ejercicio de la Universidad Camilo José Cela, a la agencia SYNC. Explicaba este investigador que en cuanto a las demandas musculares, completar un maratón requiere aproximadamente, escuchad, 30.000 zancadas, mientras que las piernas absorben entre una y media y tres veces el peso corporal del corredor a cada paso. De este modo, las contracciones de la musculatura de las piernas, repetidas continuamente durante la competición para soportar el ritmo de la carrera, producen un deterioro progresivo en las firmas musculares como resultado del esfuerzo tan intenso y prolongado. Este daño muscular tiene dos consecuencias principales. Por un lado, el músculo perjudicado pierde la capacidad para producir fuerza, lo que se relaciona con el temido muro, el desfallecimiento al agotar las reservas de energía que soportan los corredores cuando han completado, es verdad que el muro cada uno lo tenemos en una distancia, más o menos los 35 kilómetros de carrera. Por otro lado, las proteínas del músculo lesionado se liberan a la sangre, lo que permite cuantificar el desgaste midiendo la concentración de la creatina, quinasa o mioglobina con tan solo una muestra de sangre. Dice del coso que una mayor concentración plasmática de estas proteínas significa que ha producido un mayor daño de las fibras musculares y por tanto una mayor probabilidad de fatiga, pero también se puede vincular con otros problemas médicos más complejos como insuficiencia renal aguda resultado del acúmulo de proteínas musculares en los túbulos renales. En el estudio publicado recientemente en PLOS ONE, los expertos de la Universidad Camilo José Cela analizaron a corredores de maratón con el objetivo de determinar la influencia de la genética sobre el daño muscular que se produce durante la prueba. La investigación se basó en el hecho de que hay deportistas que completan el maratón con muy bajos niveles de deterioro muscular mientras que otros llegan a la meta con profundo dolor muscular, incluso cuando no existen diferencias en el entrenamiento entre estos corredores. Así pues, podemos decir que hay una genética de los maratonianos. Ahora descubrimos cuáles son las claves. Desgranamos pues el estudio. En él, los especialistas se centraron en 7 genes relacionados con el funcionamiento muscular en 71 corredores de maratón experimentados, que fueron sometidos a análisis de sangre antes y después de la competición y a mediciones de la potencia de salto vertical y la percepción muscular. A cada gen se le asignó una puntuación basada en estudios previos donde 0 indicaba que el polimorfismo de ese gen no daba ventaja muscular para correr un maratón, 1 significaba un nivel estándar y 2 indicaba que ese polimorfismo del gen confería propiedades positivas para soportar muscularmente este esfuerzo, el esfuerzo de correr los más de 42 kilómetros de esta distancia. Así, el corredor con una puntuación alta, el máximo era 14 puntos, significaba que tenía una buena genética muscular para poder aguantar las demandas que exige un maratón, las demandas musculares, mientras que una baja puntuación indicaba lo contrario. ¿Y cuáles fueron los resultados? Tal y como recogía la agencia SIM, fueron concluyentes. Los corredores con una mayor puntuación genética tuvieron menos niveles de creatina quinasa y mioglobina en sangre, es decir, menor daño a las fibras musculares en comparación con los maratonianos con una puntuación menos favorable. Así pues, esta investigación abre las puertas para la utilización de la genética en el entrenamiento. En un futuro no muy lejano, subrayaba del coso, los maratonianos podrán poder medir su perfil genético para saber lo preparados que están genéticamente para competir en un maratón y en otras pruebas de resistencia. Ahora bien, que esta relación entre genética y maratón no tiene por qué servir como excusa para evitar competir en esta distancia. Del coso asegura que tener un perfil genético desfavorable solo implica que estos corredores tendrán que hacer un entrenamiento específico para preparar su musculatura frente a estas condiciones tan exigentes. ¿Así pues? Pues sí, la respuesta es sí. Hay vínculo, hay relación entre la genética y ser capaz de correr un maratón con más o menos esfuerzo, con más o menos dolor muscular. Así lo concluyeron los investigadores de la Universidad Camilo José Cela y así te lo hemos trasladado en el día de hoy en este Laboratorio del Running que, como siempre, ha sido coproducido por UPV Radio, por Maratón Radio y ha contado con la colaboración de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Volvemos a escucharnos en la próxima entrega de este laboratorio. Hasta entonces, sed felices y corred lo que podáis. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!